Escuela Sabática hoy presenta Temas en el Evangelio de Juan Con Oliver Coronado Quiero desearte una maravillosa y feliz semana. Bienvenidos a Escuela Sabática hoy, domingo 10 de noviembre de 2024. Y el título para hoy, remontándonos a Abraham. Vamos a iniciar con las palabras del autor, Jesús. No tuvo reparos en declarar quién era, ni tampoco en llamar a testigos, incluso a testigos que habían desaparecido hacía mucho. Entre ellos, Abraham, el padre de ustedes, dijo Jesús, se gozó en que vería mi día y lo vio y se gozó. Juan 8.56 Imaginen ustedes este cuadro. Jesús frente a los líderes religiosos y les dice que Abraham se gozó al ver su día. Oye, me tuvo que haber sido tremendo porque son palabras increíbles que brotaron de los labios de Jesús. Pregúntale, autor, ¿por qué fue el testimonio de Abraham tan importante como para ser incluido en el Evangelio de Juan? Y nos da como lectura Génesis 12.3, 18.16-18, 26.4, Mateo 1.1 y Hechos 3.25. Para responder, voy a leer Hechos 3.25. Y aquí vemos una simbología maravillosa. En tu simiente, o sea, de ti vendrá uno y yo bendeciré a todas las naciones de la tierra. Mediante símbolos y promesas, Dios evangelizó antes a Abraham, Calatas 3.8. Y la fe del patriarca se fijó en el Redentor que había de venir. Qué interesante. Y como lo sabemos, el carnero ofrecido en lugar de Isaac representaba al Hijo de Dios que había de ser sacrificado en nuestro lugar cuando el hombre estaba condenado. El padre, mirando a su hijo, dijo al pecador, vive, he hallado un rescate. El linaje de White, Patriarcas y Profetas, página 132. Imagínate, con el cuchillo levantado y una voz del cielo le dice, detente, ya he visto que eres un hombre de fe. Y entonces estaba el carnero allí representando a Cristo, un símbolo maravilloso de lo que el Mesías haría por nosotros. Abraham fue el padre de la nación judía. Todas las naciones serían bendecidas por medio de él. Atención, todas. Esta bendición llegó a través del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Porque vino de su genealogía, de su descendencia. Fue también el padre de los que responden a Dios con fe. Hebreos 11, 8 y 17 y 19. De hecho, tú y yo pertenecemos a ese grupo. Todo aquel que ha creído en Cristo es hijo de Abraham. Qué bendición tan grande. Pertenecemos a la misma familia de Dios. Cuando Jesús dijo, Abraham, el padre de ustedes se gozó en que vería mi día, los líderes respondieron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Juan 8, 57. Óyeme, ahí hubo una controversia tremenda. La respuesta de Jesús fue asombrosa. Les aseguro, antes que Abraham existiera, yo soy. Juan 8, 58. ¿Te recuerda al gran yo soy de Israel, del éxodo de Moisés? Correcto. Cristo se los estaba diciendo de frente. El autor dice, Jesús utiliza un lenguaje que era una afirmación de divinidad, de existencia autónoma. Los dirigentes entendieron lo que eso implicaba. Tomaron piedras para apedrearlos. Juan 8, 59. Increíble. Maravilloso. Pero Jesús le estaba diciendo la verdad. Quiero terminar con esta pregunta que hace el autor. Lee Romanos 4, 1 al 5. Yo te lo mando de tarea. Mira, ¿cómo utiliza Pablo esta historia de Abraham para revelar la gran verdad de la salvación solo por la fe, sin las obras de la ley? ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender que Abraham es el padre de quienes viven por la fe? Para responder, voy a leer Romanos 4, 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Romanos, capítulo 4, verso 3. Qué hermoso, ¿verdad? Por la fe, por la fe en el Hijo de Dios, tú y yo somos también hijos de Abraham y pertenecemos a la misma familia. Vamos a orar. Padre, gracias por el tema de hoy. Qué tema tan maravilloso el que hemos estudiado. Bendícelo para nosotros. Acompáñanos en esta nueva semana y danos tu cuidado, Señor. Gracias por estar a nuestro lado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te espero mañana, a la misma hora y por el mismo canal. Que Dios te bendiga. Escuela Sabática hoy presentó Temas en el Evangelio de Juan Con Oliver Coronado Amén. 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 ¡Gracias!